El Evangelio a tu alcance Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo Si quiero, sana Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho Que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios A donde acudían a él de todas partes Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús El Evangelio de ahora es un Evangelio muy interesante Porque detrás de todo este pasaje E inclusive detrás de la curación de este leproso Encontramos una lección Y sobre todo una advertencia de parte de Jesús Y de parte de Dios nuestro Padre Y es con respecto a la fama Encontramos que Jesús, ante este hecho extraordinario Que hacía revelar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios Él fue muy tajante en decirle a este hermano que fue curado Ve y cumple con lo que está prescrito por la ley Y haz solo eso No digas nada, calla, no menciones nada Pero vemos como este leproso, obviamente Por la alegría de sentirse sano, puro Liberado de una enfermedad que era casi como un castigo social Ya que era muy discriminado por ser leproso Empezó a divulgar todos estos acontecimientos a todas las personas A tal punto que Jesús tuvo que retirarse de esa ciudad Ante esto nos cabe la pregunta ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con esto de la fama? Obviamente, la fama que este leproso le iba a crear a Jesús No era la fama de un Mesías No era la fama de un Salvador Ni siquiera de un predicador que buscaba la conversión Sino que iba a crear la fama de Cristo como un curandero Como una persona que realizaba cosas mágicas Es decir, todo lo contrario a lo que Jesús quería proyectar Y por eso Jesús se apartó de esa fama Porque toda fama que no conduce a Dios Toda fama que no esté orientada a la reconciliación Y el arrepentimiento y acercamiento a Dios Es una fama que en la iglesia no puede existir Y esto es lo más importante de este evangelio Y sobre todo es un llamado Tanto para los sacerdotes que estamos al frente de la iglesia Como también a todas aquellas personas que se les delega Hermanos laicos que cumplen con una función de dirección En algún ministerio, en algún grupo o en algún apostolado Todos nosotros estamos muchas veces tentados a también obtener esta fama Una fama que separa a los demás de Dios En lugar de acercarlos Y queridos hermanos, sobre todo a ustedes Que están al frente de ministerios Tengan la humildad Para llevar y conducir a las personas a Cristo No a nuestra persona También a todos aquellos sacerdotes Decirle lo mismo Nuestra función es la de acercar a las personas a Dios Que a través de nosotros las demás personas puedan ver a Cristo Y que no seamos nosotros Padre fulano de tal Hermano fulano de tal Predicador fulano de tal El que tome esa fama Cuando eso suceda Hay que huir Y hay que dejar que Toda la fama Toda la alabanza Y toda la gloria Sea única y exclusivamente de Dios Porque es Él Quien a nosotros Nos da esos dones de dirigencia Nos da esos dones de poder hablar De poder obrar tantas cosas Todo es don de Dios Y la única alabanza y la gloria Debe de ser para Él Si esa fama no conduce a Dios Hay que huirla y rechazarla Porque la única honra y gloria Es para Dios nuestro Padre